¿Qué tal, míster? Sergi Capdevila, Diario Sport, por aquí. El otro día en rueda de prensa le preguntaron a Jurgen Klopp qué opinaba de todo este tema del coronavirus y respondió que él solo era un tipo con una gorra de béisbol y una barba desaliñada. Evidentemente, usted no luce ni una gorra de béisbol ni una barba de cuatro días, pero sí me gustaría saber qué valoración hace de esas palabras y cómo está viviendo toda esta psicosis colectiva que está generando con tanta suspensión de eventos deportivos y, bueno, un poco eso. Gracias. Me parece extraordinaria la respuesta que dio, porque la realidad es que yo me he dedicado a jugar al fútbol y a él, pues igual, seguramente. Y entonces no sé qué valor tiene que yo pueda dar una opinión sobre un tema que desconozco absolutamente y que hay gente mucho más competente, pero, bueno, parece que, yo no sé, parece que tienes que saber de todo, no sé, pero no entiendo esas preguntas, de verdad, de cosas que realmente ni controlas, ni entiendes, ni sabes. Es, bueno, como hay que preguntar algo. Gracias. 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 Gracias.